Información ahora de los clubes cruceños, Blooming y Oriente Petolero. Blooming busca dinero para cumplir con sus deudas y poder habilitar jugadores para el próximo año. En Oriente aseguraron a una de sus grandes figuras en la temporada, el arquero paraguayo Wilson Quiñones. Luego de zafar del indirecto a la dirigencia, ya planifica el próximo año. Lo primero, informó Giancarla Terrazas, es pagar la deuda al Tribunal de Resolución y Disputas y a la FIFA para que puedan habilitar jugadores. Lo del TRD, como ya hemos ido arreglando varios casos, debe ser unos 50 mil dólares, los cuales ya están en proceso, ya los tenemos. Y después lo de FIFA es un poco más alto, es unos 350 mil dólares, lo de FIFA. También informó que hay jugadores que ya están al día en sus respectivos sueldos y otros que les cancelarán en estos días. No se olvide que con muchos de ellos llegó a arreglos con terrenos, unos están al día. Informó que en esta semana evaluarán la continuidad de Rodrigo Venegas. Obviamente eso se va a llevar a evaluación en la Comisión Técnica para ver las renovaciones. Oriente Petrolero informó que renovó por dos años con el portero paraguayo Wilson Quiñones. Dos temporadas más con Oriente Petrolero, la verdad muy feliz de estar aquí y de poder extender el vínculo. El paraguayo retornará a su país en las próximas horas y vuelve a Bolivia la primer semana de enero. Allí arrancará el trabajo de pretemporada del equipo refinero. Con la ilusión de que el año que viene sea mucho mejor y podamos lograr el título.